Yeah, yeah, break it, L Smoky, FK Records, 2011 Este día, quiero regalarte, mis poesías, para enamorarte Ey, mi alegría, para conquistarte, besos y caricias, besos y podría darte No tengo lujos, ni dinero, ni carros, ni millones Pero para conquistarte, tengo miles de canciones Yo no busco nada a cambio, solo quiero lo que me falta Un amor tierno y sincero, y la pasión que a mí me exalta Eso busco, eso quiero Este día, 14 de febrero Eso quiero, este día, 14 de febrero Quédate conmigo en marzo, hasta que llegue el abril Y si es mayo, estamos juntos, felicitaré a tu mami Como pretendo empezar, en tu casa de mandil Si sigues conmigo en junio, y todavía no te harto Te juro que para julio, te escribiré otra canción Mas si te vas en agosto, yo moriré de un infarto Porque sé que si te pierdo, se me para el corazón Si sigues aquí en septiembre, y todavía no te vas El 31 de octubre, usar el mismo disfraz Y así pasamos noviembre, seremos antigüedad Pensar en qué regalarte en el día de Navidad Como siendo tan pequeña, en otras cosas tan gigantes Si en vez de mariposas, me haces sentir elefantes Yo y tú juntos de la mano, en esta historia sin fin Te amo, feliz día de San Valentín No tengo lujos, ni dinero, ni caros, ni millones Pero para conquistarte, tengo miles de canciones Yo no busco nada a cambio Solo quiero lo que me falta Un amor tierno y sincero Y la pasión que a mí me exalta Eso busco Eso quiero Este día 14 de febrero Eso quiero Este día 14 de febrero Pequeño detalle, pero sincero Gracias por estar conmigo este 14 de febrero Por soportar mis celos y mis estupideces Espero que te quedes y seguir cumpliendo meses ¿Sale? FK Records Breaky Smokey Mazatlán, Sinaloa 2011 ¿Sale? 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 Gracias.